El vine con el tuk-tuk Eso que no sabe, no la tira Empieza el rata Vamos a hablar de como la tienda vinagre con ese rato Pero vamos a volver de un rato rata Que nos dice fallo Pureza Voy a soltar el hardcore sucio Tú eres el hombre del pecejo de � чисio Prodi casa nunca serás pibro Me quito la cabeza de borra y en el promoting Así lo hace y te hace mierda Este cabrón es posible, es fuerza ¡Hazla con tu teléfono! que parece una hamburguesa yo, si te la sigo, te dejo arrañado ese cabrón improvisa y sabe que es un campano, un, dos, tres, ¿sabes? y bueno, yo tengo la rima experta, ese cabrón ya sabe, se va a desintegrar en la batalla y tú me vas a chupar la verga yo, así lo hace, y así declaro ya sabe, yo soy el campeón y así te destazo, y está bien lo que vas a decir, a mi hijo venga, te pregunto, venga, te pregunto venga, 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 venga RKO 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 R KO RKO 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 CH recess ok, como te dije otra vez MC se viaja, gente handling rogrina, nos ripa, nos detente ay, ayúda, ay aprobada al menos que uno tome tus County Fernanda te dejó abrandado como tu morra ahí sé quedarte tirado óooooo el show se me ojana se te da conviviso fría como mi lírica se te da convivisa fría conocimiento, la lira espírita Vente a ver, güey, pero no importa, aquí tengo la... ¿Corta qué corta? ¿Pero qué? Aquí está la ley, en colo, en colo, en colo, en colo, en colo, en colo... En colo, en colo, en colo, en colo, en colo, en colo, en colo... Aquí toló, en colo, en colo, en colo, en colo... Para que tengas un toque conmigo antes de que anochezca a tiempo. ¿Qué? ¿Qué? Un asocio para la banda, vamos, el segundo rap. A ver ahí la banda, vamos, con las luces. Ahí a la compañía de local. ¡Yeah! ¡Abre el miedo! ¡Que la suma la luz, güey! Ok, le devuelve el rata. Le devuelve el rata, dice así. ¡Caño! ¡Fuera! ¡Caño! ¡Fuera! ¡Caño! ¡Fuera! Ya, ok, ok. A este cabrón, lo voy a dejar en cueros. Está tan culero como el de la canaca, me amarraron como puerto. Así no va a ser, es tío, se te encierra. No, eres el de la canaca, eres el doble del perra. ¡Yo! ¡Fuera! 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 Esto es lo que hay, esto se llama puto freestyle. Cabrón, primero aprende de métrica y es tu oscura. Este cabrón me escucha rasear y se le pone dura. Hace ser homosexual y hasta hace lo que hay, que a nadie se lo sé. Y te hago y te penetro como un puto pollo. Ya sabes, aquí en el proviso yo no soy un morro. Ya sabes, pero aquí te debollo. Diez, nueve, ocho, te meto el pico con el hoyo y se acabó. Ya sabes, son trincelos, cabrón. Tiempo. ¡Gallo! 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 ¡Uno! ¡Lovas, tres, cuatro! ¿Por qué? Inter MC rata, sáquate ya de la pincha garganta de esa patata que va a ser para la patata No tengo culpabilidad, dame la cara Ahora, ya llegó la hora Desde que MC, les muestro ustedes señores y señoras No estoy aquí porque quise estar aquí Me dijiste entréngase, aquí me guanchas ¿Quieres decir? ¿Qué? 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 Voy a destrozarte, voy a contenerme Voy a humillarte Es el tema, tardan tiendes que presentarme ¡Ok! Es el supe chef Y aquí por los rimas... No se tienen claro el stress ¡Ohh! ¡Ohh! ¡Para una puta pregunta! ¡Eh! ¡Otra, otra, otra! ¡Para una Science! En la Comisión de Democracia vamos a hacer eso sí ¡Ah! ¡Atrueve saca verga! ¡Sale! ¡Responde Raza! ¡Responde! ¡No, responde, responde! Pienes de regreso. Ok, bueno, a verse wey. ¡Caño! 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 ¡Tiempo! Ok, voy a lucirme esta vez. ¿Cómo la ves? Aquí, pues traigo un puma y yo mis padres piratas. Vamos a ver con los doritos. ¿Verdad? Ok, güey, aquí en la rica donde quieras. Soy la grey. Préntate, los cabrones que vieron en la esquina. ¿Dónde está el cerveza? ¿Dónde, manos de arriba? ¿Dónde está el cerveza? 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 ya sabes tu me chuparás el palo yo digamos que ya me da igual el premio se lo dejo pero me lo vas a tener que compartir acá yo y yo así lo hace y dices que simón pero ya sabes que esta sin rumen con tu diente de mixto yo y yo y yo ok 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 gracias a ti le mandó para este chido vamos a continuar con eso no antes de la hueva no antes de la hueva no antes de la hueva ¡Aplausos para el Rata! ¡Aplausos! ¡Se han adquirido! ¡Se parece tener dos perros que nos dicen el Rata! ¡Aplausos para el Rata! ¡Aplausos para el perro! ¡Aplausos para el Rata! ¡Aplausos para el Rata! ¡Aplausos para el Rata! ¡Aplausos para el Rata! ¡Aplausos para el Rata!